¡Hola! Muy buenas gente, soy WorldBitChayChavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile Este fin de semana ya sabéis que tenemos el primer torneo oficial rollo FUT Champions de FIFA Mobile En esta nueva temporada número 2 Y lo que vamos a hacer hoy, pues contaros mi experiencia en el torneo Ya he jugado los 15 partidos, lo he grabado aparte Digo, bueno, me voy a intentar concentrar a ver si conseguimos ese Alex Sandro Aunque creo que no es una recompensa, no sé si me parecen mejores las otras recompensas Pero bueno, vamos a intentar conseguirlo igual porque se pueden conseguir todas como ya sabéis, ¿vale? Tenemos 15 partidos, chicos, ya sabéis que tenéis que llegar a clase mundial 3 Siento si me enteré tarde y no os pude informar con tiempo para dos maña para llegar A conseguir esos 60 tickets que nos van a dar 15 partidos por delante Y tenemos esta recompensa, si conseguimos 3 victorias tendremos puntos de experiencia para mejorar nuestros jugadores Si conseguimos 6 partidos tendremos refuerzos de habilidad que me parece muy, muy interesante Todos los que nos dan es una buena recompensa junto con las 9 victorias que nos van a dar también puntos de experiencia Y por último este Alex Sandro, el lateral izquierdo, ¿vale? Que sí que me parece que es una carta más boosteada, ¿vale? Si os fijáis tiene mejores stats que su carta versión base de 82 Incluso entrenando creo que va a ser el... Esta carta creo que si la entrenamos ahora mismo con las cartas que hay laterales izquierdos del juego Puede ser el mejor lateral izquierdo del juego, ¿vale? Pero si no lo podéis conseguir pues tenéis otros muy interesantes como Lukaku Que yo creo que me lo voy a comprar Y algunos más que se han ido comentando en los vídeos anteriores que tenéis en el canal Recordad, este jugador no lo podemos usar para mejorar otros jugadores de nuestra alineación Así que si lo consigáis, si lo conseguís mejor dicho Tendréis que quedarlo e intentar entrenarlo para que sirva de algo Así que nada chicos, vamos a intentar conseguir este Alex Sandro No lo tengo yo muy claro, vamos para allá Bueno, vamos con el primer partido chicos Lo que creo que va a hacer mucha gente en el próximo torneo del fin de semana Es bajarse de división si estáis en clase mundial 2 Porque si os encontraréis ya gente de 85, 86, 87, 88 de media Y creo que también un buen truco puede ser incluso bajarse a clase mundial 3 Y con pocos aficionados, ¿vale? Al inicio de la división de clase mundial 3 ¿Por qué? Porque seguramente te tocarán gente con media 81, 82, 83, 84 Esa franja, ¿vale? De momento ya veis que yo tengo un equipo bastante más chetado Para los aficionados que tengo O sea, no me ha dado tiempo, yo no lo he forzado Lo tengo aquí Pero no me fío Porque yo veo cosas bastante raras Me resulta, no sé si os pasa a vosotros Me resulta más fácil vencer A gente de 84, 85 Como yo O sea, que tengan equipos similares al mío Que equipos que me tocan 81 Así que a veces que me tocan equipos de 81 de media Que gano muy fácil 82, 81 Y otros que me pasan cosas rarísimas Pego 20.000 palos cuando no doy nunca el palo El defensa me corta el balón Y no sé por qué me lo ha cortado Si soy tres veces más rápido que él Tengo un montón de dribbling Bueno, de momento en este primer partido Las sensaciones son buenas Vamos a ver cómo nos encontramos En el primer, en los primeros partidos Y después ya veremos lo que pasa Si nos acercamos, no nos acercamos Conseguimos a ese Alexandro o no De momento en el primer partido 6-2, esto ya es una victoria segura ¿Vale? Recordar, algo muy importante Lo han puesto así, no sé por qué Los empates no se cuentan ¿Eso qué quiere decir? Que un empate es igual a una derrota Entonces, no podemos ni empatar Ni perder hasta tres partidos ¿Por qué? Porque ya no tendríamos posibilidad De conseguir a ese Alexandro Bueno, vamos con el segundo partidito Medio 85 Veis aquí mi equipo bastante majo Medio 82 Bueno, de momento Paris Saint Germain Vamos a ver qué tal Las sensaciones en el primer partido Han sido buenas Pero claro, todos los partidos No van a ser así Si esto viene a ser un FUT Champions ¿Cómo es el FUT Champions de consola? Pues que te quedas calvo De los nervios que coges De las rayadas De la que hay Porque, sí, también A veces juegas contra los de tu liga Y va perfecto Y a veces juegas contra gente Y va ahí como Que los jugadores parece que sean abuelitos Van lentos, no sé Que ponerme en los comentarios También vuestras sensaciones De momento Este segundo partido También empezaba bien Con ese 2-0 Yo estoy jugando con Griezmann de delantero Y mucha gente dice que es Mucho mejor jugar con Gabriel Jesús Es bastante mejor delantero Gabriel Jesús El de encuentros Que yo también lo tengo ahí Jugando en extremo derecho Pero bueno Yo lo tengo bastante más chetado A 90 de media Y me resulta muy eficaz Su tiro de R2 ¿Vale? El tiro R2, digamos El tiro a colocar de Griezmann Me parece de lo mejorcito del juego Pero veis aquí Arrancando siempre desde la derecha Pues Gabriel Jesús Es muy efectivo Incluso yo creo que mejorándolo Lo acabaré metiendo De delantero centro Y desplazando a Griezmann Al lado derecho Incluso izquierdo Porque todas las jugadas Que empezaba con Cristiano Ronaldo Yo me tiraba de los pelos Chicos Me tiro de los pelos Con Cristiano Ronaldo Pero yo lo tengo Creo que a 88 de media Y es que Es lento Es cojo De cara a puerta Las tira todas fuera Y todos los ataques Que me empezaban por la izquierda Yo ya Decía Ay mi madre Cuando había partidos Que me iba por la izquierda 4 o 5 veces Ay mi madre Bueno Los tiritos de falta Este año Son bastante Más difíciles La barra se va bastante Y tengo que clavarlo Porque el año pasado Los metí a todos Y este año Es bastante más complicado Bueno De momento La cosa iba bien Habíamos concedido ya Un empate Que creo que era Bueno Es una derrota Obviamente Y bueno Estábamos en este partido Pues estoy dejando Mejores momentos 6 a 0 De momento Las sensaciones En los 4 o 5 primeros partidos A excepción De ese empate Un poco rarito Pues Cuando digo rarito Es cuando me meten En 5 segundos 3 goles Y digo What the fuck Que pasa aquí 3 goles en 5 segundos Es imposible Y en seco aparecían ahí 3 goles el rival Pum 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 Y digo Bueno No se como lo ha hecho Pero de momento Ya teníamos aquí La primera recompensa Asegurada Pero Que iba a pasar chicos Que iba a pasar Pues iba a llegar Este partido Que vamos a ver ahora Que este fue el que Me desespero Y ya me desconcentro Yo soy muy Muy impulsivo Cuando juego Online Divisiones En FUT Champions En el PES Y todo Cuando pierdo un partido Y soy DJ Cabreos Pues Pues soy WOLU y Cabreos ¿Vale? Entonces iba a llegar Este partido Y vais a ver vosotros Yo soy De los que cede El primer balón Prefiero perder unos segundos Y atacar bien ¿Vale? Entonces Porque muchas veces El porcentaje de acierto De la primera jugada Pues no es lo mejor De momento Primera jugada ¿Vale? Cabre Jesús Por ahí Bien ¿No? 1-0 Bien De momento Todo bastante bien Griezmann Bueno 2-0 Ya Cuando coges Dos golitos de margen Ya la cosa empieza bien Pero Atención Marca El rival Y me empieza La jugada En mi propio campo Eso que significa Que pierdes Muchos segundos Aquí hay muchos rivales Yo no juego bien La jugada no acaba Ya me han empatado Centro Ese balón No lo remato La jugada sigue Y sigo perdiendo Ya sé que no voy a marcar ningún gol Pero digo ¡Hostia! Sí Ahora sí Voy a marcar Pues no chicos Dele Alli Que lo mejoro A 88 de media No lo iba a mejorar Pero bueno Seguimos intentando Lo digo ¡Buah! No podemos perder Ese Dibling me sobraba Pero bueno Empatamos Venga 34 segundos Queda tiempo Esto lo sacamos Dele Alli Ahí no quería pasarla ¿O sí quería pasarla? Sí Porque no me fiaba Y esta parada chicos Ahí cambió el partido Yo desde ahí Con Gabriel Jesús No fallaba Me he metido Un pedazo de paradón Y aquí se la quería dar A Gabriel Jesús otra vez Y no sé por qué Se la pasaba Ese que estaba ahí Entonces 3 a 3 Balón en fuera de juego Justito Perdíamos Me marcaba 4 segundos A falta de 10 segundos Y digo Pues no Encima ese Dibling Tampoco salía Yo ya Desesperado chicos Pues nada chicos Si vamos a perder El primer partido Y fue punto clave Porque yo creo que Desde aquí Ya me desespero Me dio bastante rabia Perder este partido Y llegamos ya A la última oportunidad Ya con Alexandro descartado Teníamos 8 victorias 3 empates Que era lo mínimo Que Lo máximo Que podíamos permitirnos Y teníamos 2 derrotas Más una ¿Por qué digo más una? Porque hubo una victoria Ahí Un partido Que iba ganando De 2 o de 3 Me tiraron los servidores Y me tiró El partido A la hit Entonces Nos dio como derrota Y ya teníamos 3 empates Más 3 derrotas 2 más 1 No teníamos posibilidades De Alexandro Pero teníamos posibilidades De conseguir Las La tercera recompensa En este último partido Bueno llegábamos Al último partido Teníamos que conseguir Si o si Las 9 victorias Ya que tenemos Un equipo bastante majo Y la verdad es que Yo reconozco Que no jugué Nada bien Este primer torneo Si que es verdad Que Cuando pierdo La primera Y veo cosas raras Los 5 segundos Y tal Ya pido cabreo Y ya me desespero Y quiero marcar gol rápido Y no chicos No Hay que tener calma Siempre cuando juegas Algo así un poco más Para conseguir Un objetivo Bueno Ese tiro de falta Que también iba al palo Yo aquí ya me ponía nervioso Y digo Uy cuando empezamos Con los palos Aquí ya perdemos Bueno aquí Ese Dibling Y digo Ay mi madre Ay mi madre La jugada que no acaba Bueno aquí jugábamos Bien Bien Dele Alli Bien ahora Dele Alli Desde lejos 2 a 1 Marcaba su Cristiano Ronaldo Que el mío no marca Ni un gol Ya habéis visto ahí Que no marcó nada Con Cristiano Ronaldo De momento 3 a 1 Cuando vamos 2 arriba Yo ya estoy Un poco más tranquilo Encima tenemos Una gran oportunidad Dele Alli Métela Bien Bien Dele Con la derecha Bien Dele Con la derecha Tenemos que conseguir Mínimo 9 victorias Con el equipo Que tenemos 9 victorias Tienen que llegar Si o si Si no eres un cojata Al menos Un poco cojo Si que si En este primer torneo El próximo Lo vamos a jugar Voy a intentar jugando Más tranquilo No queriendo meter Todos los goles Rápidamente Bueno ya Más 3 Quedaban 8 segundos Vamos a ver ese Gabriel Jesús A ver que haces Bueno ahí la tocaba El defensa Se iba a acabar El partido Bueno vamos a chutar Porque si no se acaba El partido Alguna jugada He tenido De último segundo Que voy a marcar Y pum No me da tiempo Y era el gol De la victoria Bueno no se Cosas que Me desesperaron Muchisimo La verdad es que Más que disfrutar He estado ahí Con demasiada tensión Y me lo tengo que tomar Más con Con otro Digamos más Tranquilo Más Vamos a disfrutar ¿No? Del torneo Que nos brinda La verdad es que La idea me parece Bastante buena Podíamos Incluso pagar Mil FIFA points Para tener Otros 15 partidos Pero no lo hagáis Si no habéis recogido Antes las recompensas Porque lo que hace Es reiniciaroslo Algún jugador Algún suscriptor Me ha dicho Que pagó Los mil FIFA points Y no había cajeado Las victorias Porque pensaba Que se le iban a acumular No si os fijáis Os pone que se reinicia Los mensajes Y nada chicos Íbamos a recoger Las recompensas Este primer torneo Nos quedamos Con nueve victorias Si no me equivoco Eran Tres Derrotas Contando la desconexión Y tres empates Que cuentan Como derrota Yo pensaba Que podríamos Haberlo hecho Un poco mejor No es fácil Conseguir 12 victorias En estas divisiones Ya con los equipos De ochenta y pico De media Que hay Bastante buenos Ese Alexando Pero no me preocupa Porque no lo podíamos Meter como entreno Y no es un jugador Que digamos Que sea la La repanocha Aunque si que Entrenándolo Seguramente será El mejor jugador Lateral izquierdo Del juego De momento ¿Vale? Tienen que salir Aún muchas cartas Yo de momento Lo que voy a hacer Es comprarme A mi Lukaku Si señores Lateral izquierdo Y con eso ya me contento Porque lo podemos mejorar Con todas las habilidades Puntos de experiencia Que nos han dado Chicos No sé Ponedme en los comentarios Que os ha parecido La idea del torneo Si os ha molado Como os ha ido Si habéis conseguido Alguno Ese Alexando Un saludo a todos Chao Chao Dale like Que son gratis Y me ayudáis muchísimo Hasta El lunes Seguramente Chao Chao Chao